desde tantos lugares del mundo desde colombia desde jericó medellín cartagena desde nuestras casas desde el computador de tu hermano desde el cel de mi mamá desde este espacio digital infinito que ha llegado para quedarse escuchando historias aprendiendo bailando debatiendo en el chat gracias por participar de esta gran conversación llena de voces diversas ideas y esperanza gracias a las personas que celebráis y apoyáis la cultura gracias por acompañarnos gracias a nuestros socios de parte de todo el equipo del hey festival gracias por imaginar el mundo